La semana pasada le contábamos de este reclamo que los vecinos de Barrio Candioti venían realizando ante esta posibilidad de este estacionamiento social controlado que iba a estar implementando el municipio de Santa Fe Sino en estos sectores donde hay varios bares, podríamos decir. Un tema tiene que ver con la nocturnidad, que ya en algún momento también se ha abordado como una situación problemática para estos vecinos, pero sumado a eso se venía esto de los cuidacoches que iban a estar trabajando en la zona de bares. De jueves a domingo entre las 20 y las 4 de la mañana y que iban a recibir como compensación económica un bono que iba a tener que pagar aquel que accediera a estacionar por esta zona. Bueno, esta mañana se conoció en esa conferencia que ustedes escuchaban la decisión del intendente de la ciudad de Santa Fe, Juan Pablo Poletti, de no dar marcha atrás, dijo, pero sí suspender por el momento la implementación de este estacionamiento social aquí en este sector de la ciudad de Santa Fe. ¿Cómo lo recibieron los vecinos? Estamos con Rodolfo, con Adriana, con Norma, algunos de ellos que ya han estado charlando con nosotros la semana pasada cuando se manifestaban que no estaban a favor de esto y hoy queremos escucharlos también con respecto a esta situación una vez conocida esta novedad por parte del intendente. Bueno, Rodolfo, ¿cómo recibieron ustedes la información o al menos cómo les cayó esto que decía hace minutos nada más en conferencia de prensa que escuchábamos nosotros hace minutos en la edición central de dar marcha atrás o suspender por el momento esta instalación de este estacionamiento social aquí en los barrios? Bueno, mirá, la verdad que te diría que uno podría recibir con alegría la noticia, pero la suspensión entre comillas no significa, digamos, realmente un volver a analizar el tema porque nosotros entendemos que hay un error de concepción en el proyecto y que evidentemente si no se vuelve a consultar y sobre todo las partes que tienen que ver con el tema, como los vecinos, como los bares, como todos los actores que hacen a esta problemática, se va a repetir el error, entonces sentimos como que esto es simplemente una pausa, una pausa pero de ninguna manera es realmente dar vuelta a una situación que nos preocupa, que nos sigue preocupando, digamos, como el primer día, porque no vemos un convencimiento de parte de las autoridades de que el proyecto tiene errores de concepción. Adriana, en el marco de esto que ustedes vienen realizando, digo, más allá de movilizarse, esta mañana, por ejemplo, nos recibió el Defensor del Pueblo, se lo vinieron con Jorge Gen. ¿Qué pasó en esa reunión? Bueno, esta mañana el Defensor del Pueblo nos recibió, tuvimos una muy interesante reunión, en ella decidimos pedir el procedimiento de mediación, ya han iniciado un expediente y también iniciamos el pedido de mediación, así que en cualquier momento le llegará la comunicación a la Intendencia. Nosotros no hubiésemos querido llegar a esta instancia, pero como nosotros lo que queremos es conversar con las autoridades pacíficamente, incluso charlar de algunas ideas que tenemos, tenemos incluso la intención de explicarles que este tema de los autos es un tema que está en contra de la modernidad, estamos en contra de todo lo que están proponiendo ciudades importantes de Europa, entonces acá lo que estamos haciendo es fomentando justamente el maneje, o sea, utilizar más tiempo los autos en vez de utilizar los taxis para venir a los boliches, hay una gran contradicción, entonces nosotros en definitiva lo que hemos decidido esta mañana es comenzar un procedimiento de mediación para charlar pacíficamente, los vecinos tenemos buenas ideas, que no te las voy a contar acá porque bueno, sería todo muy largo, pero tenemos ganas de charlar con el Intendente o con los funcionarios que designan. No es un capricho antojadizo, Norma, esto, digo, no es, no queremos que se instale este estacionamiento social porque no queremos que los cuidacoches estén en el barrio, digo, tiene que ver con alguna otra cuestión, me imagino. Hay cuestiones profundas que analizar, me parece que la concepción de cuidacoches como trabajo puede estar equivocada, podemos revisarla en forma conjunta, los vecinos, dentro de los vecinos hay gente muy preparada, gente con buenas ideas, gente con muy buena predisposición y deseamos que cada uno tenga la posibilidad de dar ideas si en el ámbito de la municipalidad no surgen. Necesitamos ser escuchados y me gustaría darle una esperanza a la gente a la cual representamos, pero por las palabras de nuestro representante municipal, que sería el doctor Juan Pablo Poletti, todavía no vemos o no entendemos cuál es su postura frente a la situación. Yo creo, confío, porque es un hombre muy preparado y de muy buena, digamos, trayectoria dentro de los lugares en donde tuvo participación, que vamos a ser escuchados. Confío en que su equipo también lo va a apoyar para que la cantidad de gente que hay dentro de este barrio, que nos vio crecer a muchos, que muchos venimos de antaño porque nuestros padres nacieron acá y que vimos crecer a este barrio con tanto amor y que creo que nuestro intendente también nació en este barrio y a muy pocas cuadras de acá de la Belgrano. Quisiera que se sensibilice en una escucha activa, en una escucha participativa y queremos también escuchar cuáles son sus nuevas propuestas, porque lo que dijo es, si mal no entendí, los vecinos me van a poder corregir, va a haber no una vuelta atrás, no una marcha atrás, sino una revisión, una reformulación. Y tememos que dentro de esa reformulación haya puntos con los cuales no estemos para nada de acuerdo los vecinos. No hablo por mí, hablo por toda la vecindad. Incluso creo que el doctor Boletti está equivocado, porque él habla de un error de comunicación. Nosotros entendimos perfectamente, o sea, acá no hay un error de comunicación, por eso nosotros queremos tener una charla. Incluso creo que ellos consideran que el timbreo fue una comunicación. El timbreo no fue una comunicación. A través del timbreo los funcionarios pasaban por las casas, tiraban un folleto y decían esto, el 1 de mayo comenzamos con este nuevo estacionamiento. Eso no es una comunicación. Eso no es una consulta. Entonces, acá no hay problema de comunicación. Nosotros entendimos perfectamente, ellos es lo que no nos entienden. Creo que el problema es que la municipalidad no nos está entendiendo, por eso queremos obligar a la municipalidad, si es que quieren, a sentarse en una mesa y a dialogar a través de un procedimiento de mediación.